Pa' todas las chicas que enamoro por día Adoro al Borda porque el Borda me adora La gente de la calle me envidia y se asustan de mí Amato Garrafa, el garrafero de todas las épocas Las garrafas son de 10 kilos, 15, 30, pocas hay, pero hay de 30 Y están los tubos de 45 Todas las mujeres son lindas, todas No me dejan dormir ni de noche ni de día Nunca me gustó trabajar el tubo de 45 Eran garrafas especiales con Paula especial Pero ahora la garrafa está a 50 pesos Me dijeron, no lo sé, no quiero mentir Todas las mujeres son lindas, todas No me dejan dormir ni de noche ni de día Ya ni convenía arrancar el camión o la camioneta Y con esta calor, todas las mujeres son lindas, todas Amato Garrafa, el garrafero de todas las épocas Todas las mujeres son lindas, todas, todas No me dejan dormir ni de noche ni de día Bueno, acá tengo una información que me equivoqué de 50 pesos la garrafa Acá un muchacho garrafa, acá un muchacho garrafero Me dijo 25, me equivoqué El garrafero de todas las épocas Todas las mujeres son lindas, todas, todas Y nada más Voy a hacer un piropo pa' las chicas del Moyano Que más enfermas tan más lindas son El garrafero de todas las épocas, todas Todas las mujeres son lindas, todas No me dejan dormir ni de noche ni de día Pa' todas las chicas que enamoro por día Todas, todas Todas las mujeres son lindas, todas las mujeres son lindas Ok, que las mujeres son lindas En Sicilia, Siragusa, donde nació mi viejo en Buqueri Había una viejita en la montaña Vio un escuadrón de soldados Pasa uno, pasa dos, pasa tres, pasa cuatro, pasa cinco, pasa seis Y la vieja no decía nada Pasa uno, pasa dos, pasa tres, pasa cuatro, pasa cinco, pasa seis Termina todo y no pasaba nada Y no pasaba nada Que la mujer es bonita Voy a cantar como siempre canciones enganchadas Algunas repetidas, la verdad que están todas repetidas De las que me saben Voy a cantar una canción Todas las mujeres son lindas No me dejan dormir ni de noche ni de día Todas 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 las mujeres son lindas Todas Todas Sin su amor no soy nada Todas Yo creo que la mujer que tengo por psicólogos es un poco fea Gracias.